Es un honor para mí darle la bienvenida a esta sesión solemne en conmemoración de los 177 años de provincialización de Esmeraldas. Hoy nos reunimos para pedir y rendir un homenaje a nuestra historia, a nuestra gente, a los valores que nos han forjado como provincia. En primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al señor presidente Daniel Novoa Zin por honrarnos con su presencia en esta fecha tan significativa para nosotros. Su apoyo a nuestra provincia reafirma el compromiso del gobierno nacional con el bienestar y desarrollo de Esmeraldas. Desde nuestros primeros pasos como provincia hemos sido testigos de una esmeralda pujante caracterizada por gran riqueza natural y su gente trabajadora. Hoy, junto a nuestra prefecta Roberta Zambrano y todas las autoridades aquí presentes, renovamos nuestro compromiso de trabajar incansablemente por el desarrollo de nuestra provincia. Sabemos que Esmeraldas enfrenta desafíos, pero estamos convencidos que, con el apoyo del presidente Daniel Novoa, de los ministerios y cada uno de los funcionarios públicos, podemos transformar esos desafíos en oportunidades. Como autoridades locales tenemos la visión clara de lo que queremos. Una provincia inclusiva, segura y próspera. Donde cada esmeraldeño y esmeraldeña pueda vivir con dignidad, desarrollar su máximo potencial, juntos hemos avanzado en proyectos que mejoran la calidad de vida de nuestra gente. Y con el respaldo del gobierno central, aspiramos a hacer mucho más. En este día especial, también quiero resaltar el trabajo de nuestra prefecta, Roberta Zambrano. Quien con dedicación, transparencia y amor por Esmeralda, ha liderado una administración comprometida con el desarrollo, bienestar de nuestra gente, su gestión ha dejado bellas importantes. Demostrando que, con esfuerzo, unidad, podemos lograr grandes cambios para nuestra provincia. Que esta sesión solemne sea un recordatorio de nuestro pasado y una renovación a nuestro compromiso con el futuro. Sigamos adelante, con la frente en alto, orgullosos de nuestra historia y determinados a construir un mañana mejor para Esmeraldas. Felices 177 años de Esmeraldas. Sigamos trabajando juntos por el futuro, el progreso y esperanza. ¡Viva Esmeraldas!